con esto vamos a decorar y lo vamos a hacer así miren todo lo que hice con unas cositas recicladas y otras cosas de la dollar tree con lo primero que vamos a empezar muchachas va a ser colgando estas planteritas que hice me gustaron mucho y son súper económicas gratis se podría decir solamente usé estas cajas de reciclaje que estaba usando las pinté blancas después le di una pintada con esta cafecito y para que le diera un tipo así como si fuera madera y ya por último le voy a pegar estas agarraderas que son de unos mosqueteros vienen en el paquete de dos por un dólar y simplemente se los estoy pegando aquí con hot glue y para que tenga un poquito más de soporte le puse otro pedazo como de tela para este letrero muchachas sólo usé papel blanco unas letritas de la dollar tree que se pegan y dos palitos de ese para la pintura que dan en la home tipo fui a la tienda y me regalaron como siete palitos entonces usé esos para unos proyectos y fue súper fácil súper económico y se mira muy bonito mi hija me ayudó a pegarle las letritas solamente le estoy borrando aquí las líneas que le hice para que nos fuéramos derechitas en este portabelas muchachos voy a poner los cepillos de dientes y la pasta para tenerlos como un poquito organizados y que se mire bonito y después me voy a traer este tier tray que hice de la dollar tree quería usar el tier tray para poner aquí las cositas como los cotonetes el algodón todo eso y como no ocupó entonces decidí mejor quitar el plato de abajo despegarlo y poner esta base cita como para que le dé otro toquecito acá donde van los cepillos de dientes y el otro lo quité y lo voy a usar para otro proyecto aquí está como los hice muchas los platitos ya vienen blancos son de plástico solamente le agregué la rayita negra con pintura de la dollar tree también súper súper fácil y ya nada más le pegué con el hot glue este fue mi favorita muchachos originalmente lo quería poner en la cocina y cuando empecé a decorar mi baño dije bueno tal vez lo ponga acá para poner el jaboncito algo de decoración unos aceititos esenciales para que se mire bonito y fue súper fácil de hacer la charolita o la planterita es de la dollar tree simplemente la pinté le agregué lo negro alrededor como para que le dé ese toque como de como que ya está usado como que ya está viejo y le voy a pintar las letritas estas con un marcador para que se noten un poquito más muchachos aprovechando aquí el tiempo les quiero dar las gracias por haberle dado clic al vídeo por estar viendo esta decoración de mi baño me motivan bastante para seguir haciendo vídeos muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores y a los que son nuevos que están dándole aquí por primera vez te recomiendo que le des clic al suscribir y también que le des clic a la campanita para que te notifique cuando suba nuevos vídeos estoy trabajando en el vídeo de la decoración de mi cocina que quedó fascinante me encantó muchachos hice todo con las cosas de la dollar tree y no puedo creer que bien me quedó me encantó me encantó y ese va a ser el próximo vídeo estoy que no quiero ni que entren a mi cocina no quiero que haga nada porque se mira como de revista y todo con cosas de la dollar tree muchachos les recomiendo que estén atentas a ese vídeo les va a gustar mucho muchachos de esta manualidad para esta bolsa de basura fue de idea de mi amiga alma de los armentas de aero les recomiendo que vayan a su canal me encanta son una familia súper súper linda y mira que hizo una manualidad así y me gustó dije lo voy a hacer yo también y le puse aquí unas letritas de la dollar tree que digan trash o sea basura le dio otro doblez y ya le puse un poquito de yute y ya se mira como bien fashion mi bote de basura y así quedó muchachos así que no importa esta bolsa es de la publics de cuando va uno al mandado solamente la voltea al revés para que no se miraran las letras y para esta canasta de las ropas sucias también usé una canasta de la dollar tree un dolarito y esta tela de como de no sé cómo se le llama yute no sé pero esta la tenía de hace mucho tiempo atrás mi mamá una vez fue una yarda y agarró yardas y yardas y yardas de esta tela y se la dieron prácticamente regalada y ella se quedó con mucho y yo me traje mucha para acá también y no encontré tenía unos pedazos más grandes así que encontré este y ahí le estoy como remachando para que no se mire para que me alcance a cubrir la canasta no alcanzó todo lo de adentro pero por fuera quedó muy bien diría yo y simplemente estoy pegándole estas letritas también que diga laundry y también le di un moñito ahí con con yute y siento que se mira muy bonito y para echar la ropa sucia quedó perfecta hemos llegado al final muchachas y aquí les dejo el vídeo de cómo se mira toda mi decoración completa que tengan un lindo y bendecido día nos vemos en el siguiente vídeo adiós no 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 Gracias por ver el video.